Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. José Francisco Peña Gómez fue un abogado y político dominicano, líder del Partido Revolucionario Dominicano tras la renuncia de Juan Bosch en 1963. Candidato tres veces a la presidencia de la República Dominicana en el 1990, 1994 y 1996 y ex síndico de Santo Domingo en 1982 hasta 1986. Se le considera, junto con Joaquín Balaguer y Juan Bosch, como una de las figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX. El doctor José Francisco Peña Gómez falleció el 10 de mayo de 1998, aquejado por un cáncer de páncreas que lo llevó por diversos centros de tratamiento de la enfermedad y atendido por destacadísimos galenos especialistas. Protagonizó roles en la vida política del país y del extranjero a partir del 1961, cuando ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, organización que condujo al poder en las tres oportunidades mencionadas. Peña Gómez es uno de los más valorados oradores de América Latina y del país, talento mostrado en escenarios frente a cientos de miles de seguidores y decenas de destacados líderes políticos mundiales. Fue dirigente prominente de la entonces más poderosa organización de partidos políticos del mundo, la Internacional Socialista, de la cual ocupó la vicepresidencia mundial por más de 10 años y presidente fundador del Capítulo para América Latina. Fue también miembro del Diálogo Interamericano de la COPAL y de decenas de organización de trascendencia continental. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón.